A ver, nuestro menú es fácil. Vamos a poner los puntos sobre las IES. Tema de SICK, el band del ruso este de Víctor Ochanov, Gachanov o como se llame, Parivision y COI. Entiendo que mucha gente está perdida con este tema. Entonces, voy a intentar haceros un pequeño resumen. Anteayer salió un poco a la luz, el domingo, que lo vivimos aquí en el stream, en directo, ¿vale? El domingo salió a la luz un tuit de Perfect World diciendo que Parivision estaba descalificado porque tenían a un miembro de su staff. En principio dijeron uno, creo, y luego resultaba que eran múltiples members of the staff y no sé qué. Bueno, al final parece que podían ser varios. Creo, por lo que yo me he entendido de la historia, este tío estaba baneado, teóricamente estaba baneado de VAC. Sabéis que cualquier persona que esté VAC baneada en Steam, ¿vale? No puede participar en un evento oficial de Valve. No puede participar no solo como jugador, sino estar relacionada con el evento. Es decir, si tú formas parte del staff, también estás incluido como la gente que participa en el evento. Mientras esté registrado en el evento, no puedes si tienes un backband activo. Esa es la norma de Valve. Bien, entonces, teóricamente, este tío estaba baneado. Aparte de eso, Parivision, que es el club del que hablamos, con una casa de apuestas detrás, bueno, todo lo que ya sabéis, que hay mucho en el CIS y tal. Aparte de eso, esta gente incumplió la norma de que los entrenadores y gente ajena o externa al equipo no pueden estar presentes ni física ni virtualmente en las comunicaciones con los jugadores durante los partidos. Es decir, no puede haber, si están en una sala física los jugadores, no puede haber nadie con ellos allí y no pueden estar en un programa rollo un TS, rollo un Discord con ellos. ¿Qué pasa? Esta norma se la fuma todo el mundo. Todo el mundo. Cuando digo todo el mundo no quiero decir que todos los equipos hagan trampas, quiero decir que muchos equipos hacen trampas y que por poder se la puede refanfiflar a todo el mundo, a todo Dios. Decidme que hoy, en 2024, no hay formas y no hay maneras de derivar canales, pistas de audio con bien sea software, bien sea hardware, ¿vale? Para evadir esta norma. La hay, mil formas, no hay una, hay muchas. Se la puede saltar todo el mundo, ya fuera de que parezca una norma absurda, de que atente contra el coach, que no tiene ningún sentido, tú podrías obligar a grabar todo, imágenes, sonido, lo que tú quieras, ¿vale? Pero yo entiendo que siempre había formas de hacer trampas, siempre. Trampas no me refiero a chetos, me refiero a un call de un coach. ¿Qué te impide a ti? Te están grabando en una sala del MEC, los cristales de detrás son cristales, o sea, no son transparentes, no es que sean opacos, no es que sean translúcidos, lo que tú quieras. ¿Qué te impide que haya un coach detrás escribiendo en una pizarra, por ejemplo? O con un teleprompter, es que me da igual, hay mil formas, ¿vale? De participar en ese disco o lo que quieras, pistas de... mil formas de saltárselo. Entonces, a mí la norma me parece absurda. Resulta que estaba ganeado, como digo, el coach por Bachman. Y resulta que habían incumplido también la norma, habían infringido la norma de gente presente en la habitación. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellos mismos grabaron un vídeo, celebrando ronda y tal, celebrando el partido, con la gente dentro de la sala, ya estaban allí. Entonces, ¿qué hizo Perfect World en este caso? Les puso un apercibimiento, les dio un toque, les dio un tironcito de orejas, como diciendo, oye, esto no se hace, ¿eh? Warning. Te saltas la propia norma de Valve, una norma que tiene que cumplir todo el mundo, con la de los coaches, y te saltas, teóricamente, la del Bachman. Entonces, ¿qué pasa? Que habían echado a Parivision. ¿Qué consecuencia tenía eso? Que Parivision tenía una plaza en el RMR. ¿Cómo la decidías, esa última plaza? Pues, los tres equipos que se habían quedado a las puertas del RMR, estos son Monte, Bleed y Movistar Koi, se iban a enfrentar, teóricamente, entre ellos, por esa plaza. ¿Qué sistema tienes para un triangular? Pues, el sistema es, según el ranking de Buchholz, según tu score, tu marcador Buchholz que tuvieras, el rating más alto, el mejor situado, estaba directamente en una hipotética final, y los dos más bajos, en una semifinal. Los dos más bajos eran Monte y Movistar Koi, y el más alto era Bleed. Entonces, Movistar Koi y Monte tenían que ganar dos partidos, o si querían llevarse la plaza del RMR, y Bleed solo tenía que ganar uno, su partido contra el ganador del choque entre Monte y Movistar Koi. ¿Vale? Ese es el resumen. ¿Por qué tenían unos más alto que otros? Pues, el Buchholz se usa en el ajedrez, y, bueno, pues, básicamente, en función del estatus y del ranking de los rivales a los que has ganado, o con los que has perdido, te dan un marcador Buchholz. ¿Vale? Y eso es lo que al final determina, pues, que jugases esa semi en el tiebreaker, en el torneo este de refresca por la plaza de Parivision, o que jugases directamente la final. Vale, hasta ahí bien. Koi iba a jugar el lunes la CCT, que es un torneo 8 de estos, torneo 8 no, coño, es un torneo online, ¿vale? Como la Betbundaja, bueno, este es en LAN, pero me entendéis. No sé qué partidos habrá aquí, la Yala... Todos estos son de lo mismo. Vale, CCT, este es el torneo, este es el torneo, ¿vale? Este torneo, con una de las series que tiene, dentro de la estructura, digamos, de torneo que tiene, Koi iba a jugar ayer. Ayer, no sé a qué hora era en realidad, pero iba a jugar ayer. ¿Qué pasa? En vistas a tener que jugar el tiebreaker, la repesca de la plaza del RMR de Parivision, el martes, si ganaban el lunes, teóricamente tenían que jugar otro BO3 el martes. Eso sumado a los, idealmente, dos best of three que tenías que jugar en la repesca. Eso significaría que optabas a la plaza. Entonces, hasta donde sabemos, Koi se puso en contacto, teóricamente, con la CCT, y la CCT no les cambiaba el horario de los partidos y tal, y bueno, pues como que los medio echaron de la competición. Entonces, Koi se quedaba fuera de la CCT el lunes, pero podía jugar la repesca del RMR el martes. ¿Cuál es la sorpresa final? Que resulta que la apelación de Parivision tiene éxito y le, bueno, pues han revertido la situación y en vez de estar desclasificados del RMR, ahora están clasificados de nuevo. Se cancela el torneo de repesca y ni Monte, ni Koi, ni Blit, lógicamente, jugarán por una plaza porque ya la tiene Parivision. Ese es el rollo. Ese es más o menos el resumen. Espero que se haya enterado todo el mundo. Bien, ¿y por qué ahora han revertido la decisión? ¿Por qué en vez de pasar a estar descalificado, estás de nuevo clasificado? Bueno, pues se supone que la ESIC, Finn apeló su ban con la ESIC hace meses, pero la organización falló a la hora de compartir su decisión con Valve en el momento, según las fuentes le han contado a HLTV. Es decir, la ESIC teóricamente le había levantado el ban a este señor, al ruso, a Víctor Ochegov, Iván Kochubov, no sé qué he dicho, Víctor Nochegov. Bueno, Iván Kochubov, algo así. Le habían levantado el ban hace unos meses. Entonces, al levantarle el ban, ya no incumplían la norma de la elegibilidad. Elegibilidad, 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 ¿vale? Para el RMR. Entonces, ya no tenías a un tío backbaneado. Ya podías competir en el RMR. Ya no estabas fuera del clasificatorio. Seguías habiendo hecho trampas con lo de la sala, pero escúchame, eso un tironcito de orejas y no pasa nada. Puedes incumplir normas. Coño, si hay gente que amaña partidos, si hay gente que usa chetos en LAN, y vuelve a competir, ¿qué trampa es que tú tengas a un coach en una LAN y a 27 personas, tío? Que parezca eso en la habitación de suits. Entonces, esa norma no importa nada. Lo puedes incumplir. No pasa absolutamente nada. Mientras recuperes esa capacidad de jugar el RMR y la elegibilidad, ¿qué decimos? Elegibilidad, ¿qué decimos? No pasa absolutamente nada. Parivision juega el RMR, te quitan el ban de SIC hace cinco meses, el SIC no lo comparte con nadie, te enteras ahora, y otro caos, otro despropósito y otro esperpento nuevo público de todo lo relacionado con Counter Strike. Es indefendible. Eso es lo que ha pasado. Es normal que la gente esté perdida. Es normal. Es normal que la gente llegue aquí y pregunte, ¿pero Coy no juegaba hoy un clasificatorio? ¿No era que había esperanzas? ¿Dónde está el partido ayer de la CCT de Coy? ¿Cómo es posible que la gente haga trampas y no les pase absolutamente nada? No haya ningún tipo de consecuencia. Es normal. Vale, eso es lo que ha ocurrido. ¿Cuál es mi resumen de todo el asunto? Es que yo creo que honestamente falla todo el mundo. Os voy a explicar cómo lo veo yo y a ver si vosotros lo veis igual. Y yo, de nuevo, voy a decir las cosas como yo las veo y lo que yo pienso, sin faltar el respeto a nadie. Pero bueno, si se enfada alguien, pues escúchame, es su problema. O sea, tiene dos problemas. El tema es lo que ha hecho el tío y lo que yo os explico de por qué creo yo que falla todo el mundo. ¿Y por qué lo digo? Primero, la comunicación de Perfect World es una basura. Es una basura. Los jugadores y los equipos, ha habido equipos y ha habido jugadores que se han enterado por redes y por foros o por filtraciones o por tal, en vez de desde la propia organización. Tú te imaginas, que entiendo que pasen muchas tal, pero aquí en eSports hay otras teos, yo creo, de verdad creo, y no que lo diga yo porque tengan los derechos, pero creo que SL o Blast lo hubiesen gestionado de otra manera muy distinta. Pero muy distinta. Y me parece una basura que un jugador tenga que enterarse por redes o por un leak o por un lo que tú quieras o por HLTV de que juegan a dos días una plaza del RMR, de que no juegan a 20 horas la plaza del RMR y que no haya una fuente oficial que te diga, amigo, equipo patatín patatán, jugáis mañana, no jugáis mañana. ¿Por qué? Por estos motivos. Pedimos perdón, pero no teníamos la información, no ha llegado, no ha hecho pública la lista, no dijo nada, no se comunicó con nadie, lo que tú quieras. Entonces primero, Perfect World, para mí. Mal comunicado todo el proceso, tanto en privado como en público. En público al final lo haces, pero es cierto que te acabas enterando de muchas cosas por HLTV. Bueno, sin más. Primero, Perfect World. Segundo, para mí, Valve, como siempre. Quizá lo tenía que haber puesto de primero. Para mí, segundo, Valve, como siempre. No puede ser que la gente se salte a la torera tus propias putas normas y que te dé igual todo. No puede ser. Y no puede ser que delegues en una organización o en un ente o en un organismo o en una mafia como la ESIC que ya ha tenido 25 decisiones controvertidas en cosas como esta. Me parece absurdo. Si llega un punto en el que tú dependes de gente como la ESIC para que cuiden de tu escena competitiva, estamos jodidos. Ya casos como el de Hunden o casos como el de algún coach baneado por el bug de cámara y tal, ha sido un desastre en la historia de la ESIC y esto solo demuestra que hay mucho inconveniente. Tercer punto, la propia ESIC. Primero, porque si es cierto que le has quitado el back y tenías motivos, yo creo que lo que se le pide a una organización que vela por la transparencia, por el fair play o por la moral, los valores, lo que tú hostia quieras de un juego, sobre todo de un esport, de un videojuego, sobre todo de un deporte electrónico, pues es esa transparencia propiamente dicha. Que tú seas claro con la gente y digas, vale, esta gente, la de esta lista está baneada por estos motivos. Estamos habiendo una investigación contra esta gente. ¿Por qué? Pues tenemos estas pruebas, estas pruebas y estas pruebas. Las haces públicas, las que puedas. Y las que no, dices o aclaras el motivo por el que no puedas hacer públicas. Y sobre todo, cuando quitas un van, no comunicas. Porque ahora mismo, yo entiendo que haya gente poniéndose el gorrito de papel de plata y diciendo, con todo el dinero que hay por detrás, escúchame, ¿sabes? Resulta que este equipo que estaba afuera, con los intereses de tal, no está afuera porque hace meses, le levantamos el van, no le dijimos nada a nadie y todo lo que tú quieras. Y has montado todo este pifostio y todo este circo para absolutamente nada. Entonces, el tercer punto para mí sería la ESIC. Que también te digo, la ESIC es sospechosa habitual, así que bueno. Sorprende, no me sorprende ninguno de los tres puntos, los primeros. Vale, ni he hecho ninguno de los cinco. Cuarto, Parivision. Yo lo siento, pero apoyar este tipo de cosas es ir contra la integridad de los esports. Y del counter en concreto. O sea, un equipo dispuesto a saltarse normas y tal, yo lo siento, pero no. Y encima, ya no es que sea el primer sospechoso ni el único en toda la escena del CIS. Vale, hay equipos muy conocidos con jugadores baneados por match fixing. Hay sospechosos de match fixing, hay sospechosos de chetos en torneos tal. Hay torneos que ya siempre están bajo lupa. Yo lo siento, pero me parece la peor mierda de Counter Strike. Todo lo que rodea a Counter Strike en ese aspecto es lamentable. Y es lo que al final hace que muchas cosas no sean ni defendibles. Yo entiendo que no queda bien decirlo, que es mucho mejor, no sé cómo decirlo, seguir la corriente y favorecerte de la corriente. Antes que quedarte en la orilla que te pueda salpicar. Yo lo entiendo. Pero si estás participando en este circo, no sé, tío. Por mucho que te pueda dar interacciones en Twitter, que te pueda dar viewers, que te pueda dar subs, que te pueda dar, no sé, lo que tú quieras. Vale, a mí estas cosas, si fuera por mí, aunque nos quedásemos la mitad, tío. Aunque nos quedásemos la mitad. Si fuera por mí mañana, estarían fuera. Pero no quiero derivar el tema a chetos. No te hablo de eso. Estoy hablando de todo lo que rodea al competitivo. De toda la mafia que hay detrás, de todos los intereses que hay detrás. Y desde torneos, desde patrocinadores de equipos que montan sus propios tinglados para modificar rankings y tal. Es algo que lleva pasando ya mucho tiempo. Es algo que en la escena se lleva tolerando mucho tiempo. Tú entras en HLTV, entras en HLTV y ves aquí Betboom, Daja, no sé qué. Tú sabes la cantidad de gente que ha querido comprar o que ha comprado Betboom. Bien sea dándoles derechos de torneos para que les hagan promo gratis. Bien sea pagándoles para que les hagan la promo y tal. Y la cantidad de problemas que ha tenido. Como grupo, con gente como Gaule, se ha tenido 20.000 problemas y 20.000 choques y tal. Imagínate el resto de escenas. Torneos como este. Tú vas aquí a Thunder Peak, TSM contra Sampi. La misma basura. Ya la compa no sé qué. Bueno, ya es para otro día. La Elisa no sé qué. Lo que quieras. Obviamente Pro League. CCT. Vale. ¿Qué más? TSM que sustituye a Koi. Todas estas cosas. Todos los torneos que veis por aquí. Rollo que no sean torneos grandes me refiero. Todos los que me dejo. Vale, ¿cómo se llamaba esta? La del Packet 2 de Nip, tío. ¿Cómo se llamaba? Flashpoints. Cosas así, tío. Todos esos torneos. Tienen clasificatorios y tienen torneos regionales más pequeñitos que siempre, siempre están bajo sospecha. Y siempre hay casos rarísimos. Si vosotros buscáis en redes. Sin, de verdad, alejándome todo lo que queráis. Todo lo que queráis de las conspiraciones, de los conspiranoicos, de los complots, de los del gorrito de papel de plata. Si vosotros veis. Hay canales en YouTube que se dedican a revisar partidos. Y veis cada cosa. Hay gente en Twitter que se dedica a postear vídeos o clips de partidos. Y veis cada cosa. ¿Qué dices, tío? Y me falta el quinto agente, que para mí es Movistar Koi. Y lo digo con dolor, pero lo siento, pero es lo que hay. O sea, yo creo que tú no puedes jugar un lunes. No puedes de momento dejar de jugar y enterarte de las formas en las que te enteras. Que son por declaraciones de X en el canal de Y. Sea aquí en este canal, sea en otro canal. Hostia. Creo que no, chavales. Creo que no. O sea, simplemente no. Me parece un error. Me parece algo a mejorar. Claramente a mejorar. Y quien no lo quiera ver así. Ha estado por la mañana, por ejemplo, Delonghe. Y me ha dicho. Joder, Fer, es que parece que nosotros tenemos que informar de los torneos que tenemos que justificar por qué no jugamos cada torneo. Y yo personalmente creo que son temas distintos. O sea, que tú no te quieras apuntar a un clasificatorio a Betboom o a una Yala Compass o a un tal y cada evento tengas que decir. A ver, bueno, de hecho creo que lo ha dicho, ha especificado hoy Delonghe en el chat. Lo que no me acuerdo exactamente cuál es y qué motivo ha puesto. Creo que ha puesto que a la Yala no les invitaron, que no sé qué no tal y que no sé qué coincidían con Broly o algo así. ¿Vale? Imagínate. Yo no hablo de que tengas que justificar eso. Yo te hablo de que si tú vas aquí a partidos y sale que juega Movistar Koi a las 4, a las 5, a las 6, contra Montegen o contra enemiga o contra el equipo que tú quieras y después resulta que no sale porque tú has decidido, has tenido un problema con la CCT de horarios, de incompatibilidades y ya no juegas. Creo de verdad que la gente que está dispuesta a ver el partido, a retransmitirlo y a todo, pues sí que se merece una información, tío. No cuesta nada. Creo de verdad que no cuesta nada poner un tuit. Entonces, yo entiendo que quedas mal con la gente diciendo esto. Pues sí, pues entiendo que quedas mal. Parece que estás subiéndote al barco de criticar y todo. Y yo entiendo que te tomes de primeras, que levantes el escudo y que reacciones muy a la defensiva cuando alguien está diciendo esto, como ha sido el caso del Oje antes. Yo lo entiendo, porque estás leyendo todo el día gilipollas y gilipollas. Y escuchando hablar o leyendo a gente que no tiene ni idea de lo que pasa adentro, entiendo que pueda dar rabia y frustración. Estuve escuchando ayer, por ejemplo, la review de la demo que hicieron en el canal de Kairi, que es muy interesante, por cierto, por si alguien la quiere ver. Luego igual la pongo en el Discord. Pero es muy interesante la review del canal de Kairi. Y yo noto a Deloje muy frustrado. Y bueno, lo puedo entender. Quizá no compartir tanto el tono y tal, pero lo puedo entender. ¿Cómo no lo puedo entender? Sobre todo teniendo en cuenta que no te haces una idea de lo que significa para alguien como él o para un jugador que esté metido dentro el hecho de quedarte fuera del RMR. Entonces sí, puede ser comprensivo. ¿Cómo no serlo? Pero hombre, creo que si le das dos vueltas, no hacen falta más que le des dos vueltas y lo pienses un poco fríamente. Hostia, creo que no informar de que hayas cancelado una participación en un torneo, de un partido, de una manera oficial, creo que es un error, chavales. Si yo no es un ataque contra nadie, Yami. Ni siquiera contra Deloje ni contra el club. No es un ataque. Yo no estoy atacando a nadie. Yo quiero que a Kairi le vaya lo mejor posible. Y a Deloje que le vaya lo mejor posible. De verdad. Y entiendo que tu reacción es mal. Lo entiendo. Porque al final los que tienen esa presión son ellos. Yo estoy aquí, me cabreo o me alegro en mi casa. Pero los que tienen esa presión son ellos. Pero hombre, honestamente, no me parece... No me da la sensación de que en ningún momento haya podido aparecer un ataque. Ni una falta de respeto, ni una agresión, ni un nada contra nadie. Ni una falta de respeto, 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 ni una falta de respeto.